¿Imaginan una ciudad sin edificios pero totalmente habitable? ¿O tal vez un elevador que nos muestre Roma desde lo más alto? Estos son algunos de los proyectos presentados por alumnos aprobados en la primera promoción de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha. La crisis ha sido un momento muy malo para todos, pero para la arquitectura nosotros desde el colegio defendemos que ha sido un punto seguido. Y seguido porque nos pone en un momento distinto, en una nueva etapa, en un desarrollo reflexivo de la arquitectura en donde tenemos que tener sutileza a la hora de recoger las propuestas que la sociedad nos demanda, ir de lo pequeño a lo grande. La originalidad cuenta ante todo. El interés que tiene el arquitecto de cuidar, de ser sutil con el espacio, de sea donde sea, donde esté, reflexionar sobre él, sobre sus gentes, sobre dónde tengo que desarrollar una propuesta para que sea vivida. El futuro de las nuevas generaciones pasa por estos proyectos tan imaginativos, nada que ver con aquellos anteriores trabajos. Y con esto intentamos dar a todos nuestros compañeros arquitectos que llevan años trabajando o que llevan menos años, pero que necesitan también de una ola de aire fresco, de arquitectura fresca, de arquitectura que, aunque tiene un proyecto, un carácter académico cuando es de fin de carrera, siempre tiene una vocación de ser real y de que se puede hacer. Mimetizar las infraestructuras y dar un aire fresco. Trabajo tienen y una muestra de ello también podemos disfrutarlo en esta exposición de proyectos fin de carrera que estos días se puede ver en la demarcación de Toledo del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha.